Se presentó un libro denominado Zacatecas Capital de la Cultura y del Arte, donde el gobernador señaló que es importante darle mayor difusión al Estado y consolidar a la entidad como Estado cultural en México. Indicó que este libro cuenta con 240 páginas y se plasmó la cultura, tradición, gastronomía y museos, entre otras actividades. Se hicieron 2.000 ejemplares en español y 500 en inglés. Se podrán obtener en los museos de Zacatecas. Quiero decirles que como parte de la necesidad de darle mayor difusión y lograr consolidar a Zacatecas como la capital cultural de México, este documento consagra a los rasgos más importantes, más identificados de la ciudad capital, pero también de las ciudades de Guadalupe, de Villanueva, a través del Museo de la Quemada, del propio Jerez, y busca ser simplemente un documento que expone parte de nuestro gran acervo cultural y patrimonial de Zacatecas. Se seleccionó el que sean particularmente nuestros museos de la ciudad capital y de estos municipios del estado, los que vinieran contenidos y además alguna par de entrevistas, de comentarios importantes también a íconos de la cultura y de la pintura y plástica zacatecana. Quisiera decir que se trata de 2.000 ejemplares en español y 500 en inglés, lo que contiene esta primera edición. Estoy seguro que vendrán más porque será un libro muy exitoso, muy solicitado por propios y extraños. Está a su interior comprendido por 240 páginas. Estoy seguro que tendrá un gran éxito, que era importante que también en la administración que encabezo hubiera un libro novedoso, pero sobre todo que contiene parte de esta información y de estas gráficas y de estas imágenes tan interesantes que invitan al lector a querer de un solo golpe, por ejemplo la expresión, revisar, leer este valioso contenido de un libro que es de los zacatecanos, pero que también está dirigido a nuestros visitantes nacionales e internacionales y al sector cultural de nuestro país y de fuera de nuestro país. Ahí mismo el gobernador del estado presentó un atlas del estado de Zacatecas donde se integraron fiestas, actividades, gastronomía, entre otras que destacan a Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.